Pondidi Pondi Pondi Cañas a cortar, machete en mano y cañas a cortar, machete en mano y cañas a cortar. Que no cañas malos, no hay nada que esperar, no desprestarás a cruzar en la olla popular. Pobrecito Juan, que lluga todo el día y otra popular, que lluga todo el día y otra popular. Juan, que lluga todo el día y otra popular, que lluga todo el día y otra popular, que lluga todo el día y otra popular. Pobrecito Juan, que quédalo sentado para ojalá y cañen, que quédalo sentado para ojalá y cañen. Pobrecito Juan, que lluga todo el día y otra popular. Pobrecito Juan, que lluga todo el día y otra popular. Pobrecito Juan, que lluga todo el día y otra popular. Yo te doy mi mano si de algo te sirve, yo te doy mi mano si de algo te sirve.